Terrible última hora para José Ortega Cano. Ha sufrido un accidente y está ingresado de urgencia. Os voy a poner las imágenes, vamos a ver todo lo que sabemos a estas horas. El titular es máxima preocupación por el estado de Ortega Cano. El torero ha tenido un aparatoso accidente. Como os digo, os voy a poner las imágenes. Vamos a escuchar a Gloria Camila, que han podido contactar con ella, su hija, Gloria Camila. Y bueno, desde aquí desear los mejores pronósticos. Vamos a ver lo que ha sucedido. Pues si te gusta, ya sabes que hay un botón de like. A ver, gustarte. Una noticia así nunca gusta, pero me refiero. Si te gusta el canal y quieres ayudar al canal a seguir creciendo, dale like, suscríbete. Gracias comunidad por el apoyo diario. Y os pongo ya en pantalla. Como os digo, vamos a ver lo que ha sucedido, nos lo van a relatar. Vamos a escuchar a Gloria Camila y vamos a ver las imágenes de Ortega Cano en el accidente. Desde aquí, repito, deseo el mejor pronóstico posible. Vamos a ello. Pues muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, en urgencias. En este momento, José Ortega Cano está siendo tratado ahí dentro desde que llegó hace ya unas horas. Ha recibido la visita de numerosos familiares que, en cuanto han sabido de este accidente, han venido hasta aquí para acompañarle. Y también de su hija, Gloria Camila, que hemos podido hablar con ella. Y enseguida van a ver esas imágenes en las que nos dice cómo se encuentra. Su padre, pero primero, recapitulemos todo lo que hemos podido saber acerca de esta caída. Ha sido a las 3 menos 10 de la tarde. Ha llegado a esta estación de metro de San Sebastián de los Reyes. Se ha bajado del metro. Sí, el torero coge a menudo el metro, me dicen, para venir a esta zona de Madrid. Y al iniciar esa subida de las escaleras, o se ha mareado o se ha caído. Lo que me cuentan los trabajadores es que probablemente la escalera, cuando va muy llena de gente, se para, por seguridad, para que no haya aglomeraciones ni pisotones y esas cosas. Y entonces, en esa parada, probablemente, él ha caído al suelo. Lo que nos ha preocupado mucho... Y ahora vamos a ver las imágenes con José Ortega Cano, pero sobre todo lo que nos va a decir su hija, importante. Es que lo normal hubiera sido que, desde un principio, la gente le hubiera ayudado, su asistenta y otra mujer que le acompañaba, para levantarlo y o bien seguir su camino o sentarlo en un banco. Pero, sin embargo, ha estado tendido en el suelo muchos minutos y nadie ha querido tocarle. Aquí le tenemos, aquí tenemos a José Ortega Cano. Está en esta posición porque es normal hasta que llegan las asistencias médicas, porque, oye, tienes un accidente, una caída, no sabes si moviéndolo empeoras. Eso tienen que llegar los profesionales sanitarios, por supuesto. Dejaba mucho del hombro. Pues bien, media hora después ha llegado hasta este hospital, trasladado a una ambulancia, como digo, y ha ingresado en este hospital. Está en urgencias todavía siendo tratado. Sabemos que está consciente, pero... Y lo van a ver ustedes ahora cuando vean las imágenes de Gloria Camila, porque su rostro lo dice todo. Ella nos dice, mi padre está bien, gracias. Entonces, en la actitud de Gloria Camila, por un lado vemos que no ha sido un accidente muy grave, en el que su vida corra peligro, pero tampoco ha sido una tontería. José Ortega Cano ahora mismo tiene un collar impuesto, se queja del dolor, y valoren ustedes lo que nos ha dicho Gloria Camila, porque su rostro, más que sus... Vale, ahora tenemos las declaraciones de Gloria Camila. Después de las declaraciones de Gloria Camila, van a decir una serie de informaciones en plató. Van a intentar ponerse de nuevo en contacto, ¿vale? Por suerte, el accidente es aparatoso, parece grave accidente, las cosas como son, porque, oye, una caída en unas escaleras de una persona ya de 70 años, pues los golpes son los golpes. Palabras es el que aporta la información. Era por saber si voy a viajar. Ahí vamos, todo bien. No, pero simplemente queremos saber si ha sido una tonterilla o qué le ha pasado. No te puedo decir nada. Pero, ¿está bien o no? Ahora hay otras palabras de Gloria Camila, ¿vale? Importante. Creemos como que se ha caído en el metro. ¿Puede ser? ¿Está bien? Todo bien, todo bien, gracias. Vale. He dicho, joder, cómo buenas las noticias. Bueno, que sobre todo sí está bien. Vale, estoy aquí. Hola. Estoy aquí, Leticia, estoy aquí en el hospital. Luego hablamos. Vale. 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 Vale, ahora vamos a plató. Atentos. Bueno, vamos a ver. Es una caída. Es un torero. Está en forma. Y los toreros, ¿sabes? Que son de otra raza. Sí, la que tú quieras, Ana Rosa. Una persona de 70 años se queda por las escaleras. Con los picos de la escalera. Es torero. Oh, madre mía, Ana Rosa. O sea, pues... ¿Eh? Todos los días. Pues te quiere decir que los toreros son de otra raza. Bueno, pues igual es una alusación, ya veremos. Yo cuando he hablado con Gloria... Pero cara, dice, ¿cómo os habéis enterado, hombre? Es que has ido en el metro. No, y cuando... Yo he podido hablar con Gloria, Camila, en cuanto nos ha llegado la noticia, Ana, y en esos momentos justo Gloria estaba en la habitación con su padre. De hecho, yo he podido escuchar al maestro y, claro, le ha pillado un poco de imprevisto que la noticia nos hubiese llegado porque había pasado muy, muy poco tiempo. Yo me quedo con las palabras de Gloria, que es, por ahora está todo bien. Hombre, hay caídas de esas que te cuesta la vida. Sí, ya, ya, ya. Son muy peligrosos. La caída en el metal del metro te quiere decir que no es un sitio... Bueno, pues justo ayer mismo, Ortega Cano, junto con otras personalidades... Yo no sé qué le hace gracia a Ana Rosa, por lo que vamos a ver ahora. Se ríe. Justo ayer... Sí, vamos a escuchar a Ortega Cano una cosa que ha dicho, pero no encuentro la gracia, la verdad, Ana Rosa. ...y distintas personas acudía a la presentación de un libro en el que se habla de cómo llegar a vivir 120 años. Él va a llegar a vivir 120 años... Me hace gracia. Entonces el día se confesaba que se encontraba genial de salud. Me hace gracia. Oye, el libro de hoy, que llegamos a los 120 años... Oye, que me ha dado una moral que no vea. Usted está estupendo. Sí, sí. Es verdad que ha tenido percances de salud, pero eso ya está controlado, Mike. Sí, sí, no, estoy muy bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Hago mucho deporte, soy muy en forma y bueno, y muy feliz. Trato de hacer las cosas lo mejor posible y bueno, y tratar de llevarnos bien en la vida, pues disfrutarla y bien, bien. O sea, hay... A lo mejor hay algún momento en la vida, pues ¿por qué no? Que no sea totalmente... Pero yo estoy muy feliz y muy contento y ya el amor ya lo traté y ahí seguimos. Yo estoy con la mejor edad, ¿eh? Yo estoy fenomenal. No, de verdad, dejadme en comentarios si alguien entiende por qué le ha hecho gracia esto a Ana Rosa Quintana. Bueno, eh... O sea, estas cosas, pero es verdad que yo creo que con la persona... Él está delgado, está fibroso, está en forma... Bueno, pues igual se ha roto algo, se ha dado un golpe o lo que sea. Decía Jorge que estaba con collarín justo en estos momentos y que se quejaba del dolor de hombro. Pero es que te lo colocan, el collarín te lo colocan siempre que tienes un golpe. Siempre te colocan el collarín, te lo digo por experiencia propia. No me caí en una escalera, pero sí que me di un golpe. Las imágenes son realmente impactantes. Sí, claro, es que verle así es impresión, así. Claro, es que... Y además han hecho muy bien todo el mundo. No mover a nadie hasta que no lleguen los servicios sanitarios, porque si te has podido dar un golpe en las cervicales o algo... Y te mueven. Y te mueven. Un buen golpazo ha sido porque si no, él se levanta. Si tú te caes y no te ha pasado mucho, te levantas. Cuando él se queda así es porque se notará... Oye, que me he pegado un porrazo gordo. Claro, él además tiene experiencia en caídas, en volteretas, ¿no? Y sabe lo que es. También estaban esperando porque no había llegado en esas imágenes, bueno, los servicios. Pero esta gente... O sea, yo no sé, de verdad. No, que como es torero, está acostumbrado a las volteretas, a las cogidas... Pero se puede decir más tonterías por segundo. Tú te caes de unas escaleras... ¿Estáis viendo la imagen, por favor? Tú te caes de las escaleras mecánicas y aunque seas trapecista, si tienes un mal golpe, te puedes quedar ahí. Antonio Montero, menos mal, que es el único... No sé si decir inteligente que está ahí. Es que vaya tonterías, dicen, por favor. Hombre, sobre todo que está con Marina al lado, que es la persona de confianza. No, y que a mí me parece muy prudente. En estos casos, es mejor no tocar a nadie. Esperar que vengan los servicios sanitarios. Miguel... Miguel... Está con la inicieta. Ah, mira. Estoy hablando con la familia. Ah, vale, vale. Vale. Pues esto, ya tenemos la última hora. Bueno. Bueno, sigue ingresado y a ver qué nos cuenta Miguel Ángel. ¿Qué te han dicho? Bueno, sabes, tú entras en urgencias y nunca se sabe cuándo sales. Me parece que la cosa va mejor. Ahora, en un momento... Pero a la mano, a la mano. Perdón, que parece que la cosa... Perdón, disculpadme. Me parece que la cosa va mejor y en un momentito... A ver si puedes hablar con Mari Carmen, con su hermano, con su hermana, que nos va a dar toda la información. ¿Vale? Es decir, están tranquilos. Pero se va a quedar ingresado, le van a dar el alta... Ahora mismo, en dos minutos, en cuanto Mari Carmen se pueda poner al teléfono, sabremos si nos va a decir cómo está. ¿Vale? Bueno, a todo esto yo les estoy diciendo que aquí está Antonio Montero... Ahí está la información. Desde aquí, deseo que se mejore cuanto antes. Os pondré toda la información en el canal. Gracias por el apoyo. Os mando un beso enorme y un saludito.